¿Qué es el avance o logro en el sistema de la salud? Hablar de avance o logro en el sistema de la salud constituye simplemente un bochorno. El sistema de salud es un bochorno por respecto a la terrible problemática que vive el pueblo urbano, que sufre el pueblo urbano, precisamente por la falta de servicios médicos adecuados, porque ni siquiera se les respeta el derecho a la salud, entre otros muchos que se les violan continuamente. El sistema de salud es un caos prácticamente en la actualidad. Se ha ido cada vez deteriorando más y no imagino hasta dónde llegará este deterioro y este caos dentro del sistema de salud. Voy a empezar con tres ejemplos concretos para después, bueno, poderte dar otras razones. En estos últimos meses en los que el señor Fidel Castro se agravó de su salud, pues se pudo constatar cómo recurrió, no a la salud médica cubana, sino a un médico español, a un afamado médico español, que es quien tiene a su cargo el tratamiento del señor Fidel Castro. El señor antiguo viceministro de salud pública, el señor Abelardo Ramírez, ya ha fallecido hace unos pocos años, y que siendo viceministro de salud, cuando comenzó con un problema gástrico, que se le diagnosticó un tumor gástrico, precisamente, donde se fue a operar fue a Francia, no se operó en los hospitales cubanos. También conozco el caso del señor Domingo, neurocirujano Domingo, que trabaja en el hospital CIMEC, quien además, que ha sido durante muchos años, de fin médico, que atiende personalmente al señor Fidel Castro, pues presentó hace algún tiempo un problema, en un ojo, un problema ocular, y se fue a atender a Inglaterra, y es donde se hace su seguimiento todos los años. O sea, ninguno de estos casos optó por los logros, los avances del sistema de salud cubano. Por eso ya por ahí uno puede tener cierta noción de qué es lo que ocurre. Ahora bien, evidentemente hay logros y hay avances, pero en una pequeña fracción del sistema de salud. O sea, estos constituyen, o se corresponden con los lugares donde, de modo exclusivo y estudiante, se atienden a los extranjeros que vienen acá al país a recibir atención médica, a los miembros de la élite, del poder, sus familiares, y donde además se atienden a los militares de alto rango. En estos privilegiados centros hospitalarios, policlínicas, se brinda un servicio de salud óptimo, de primera calidad, con todos los recursos, con todos los medicamentos que existen a nivel mundial, con muy buena calificación de los médicos, pero en estas clínicas, los cubanos de a pie, por supuesto, no pueden, se les tiene negado el acceso, no reciben atención médica en este tipo de lugares. Ejemplos de este tipo de instituciones, lo constituyen la Clínica Internacional Cira García, el CIREN, el Centro Internacional de Restauración Neurológica, el Hospital Almejeira, que muchos de sus pisos están destinados exclusivamente para extranjeros, y otros tantos pisos son para dirigentes y familiares del régimen. También está el Fran País, la Clínica Col, que es el hospital militar, está el Hospital CIMEC, o sea, el Centro de Investigaciones Médico-quirúrgicas, y otros que son, como ya les digo, exclusivos y excluyentes para la cárcel que está en el poder, no para la población en general. Las instalaciones que brindan servicio a la población en general, pues todas constituyen un caos, están en ruina la mayoría de estos... Gracias. 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 Gracias.